saludando a todos los clientes de marros tour la mejor agencia de viajes en la ciudad de cali recuerden que es marros tours y que ya en los próximos días ya estamos a 4 o 5 días para que empiecen a separar sus cupos para las vacaciones para el viaje a república dominicana punta cana y santo domingo empiecen a pagar esas cuotas el 3 de agosto comuníquese con marros tours la mejor agencia de viajes en la ciudad de santiago de cali que es marros tours a estas horas de la mañana llegando al mediodía y observando pues una luna que tenemos hoy acá en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé buscando la luna que nos está perdiendo se nos ha perdido por acá por este lado la nube la han tapado con esta hermosura panorámica allá las nubes han tapado a la luna que ha salido hoy y esta luna que tenemos en colombia en el valle del cauca en cali la comuna 20 en siloé es gracias a marros tour esto es cortesía de marros tour la mejor agencia de viajes en la ciudad de cali hay las nubes se va moviendo para darle paso a esta luna que hace rato está circulando por el espacio aéreo de colombia la mejor agencia de viajes cuales pues barros tours que los saluda a todas todas y todes las nubes